Tenemos a Titina y tenemos a Marcelo. No me muero de emoción en tenerlos, la verdad. Te voy a decir, todo depende de la encuesta, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, si te hablan para la encuesta, Marcelo es la respuesta. Dijo que el presidente había tenido un problema cerebrovascular, y eso es una mentira, porque para tener un problema cerebrovascular, pues hay que tener cerebro. ¿Y vas a hacer mañaneras? Sí, mañaneras, tardeadas, nocturnas, todo vamos a tener, con muchos actores. Lunadas. Lunadas, de todo, vamos a traer muchas artistas. La compañera Rosalía la estamos postulando para secretaria de Economía, ella sí se va a quedar. A mí me recuerdan por lo de la línea 12, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo digo, lo de la línea 12, ¿por qué no se acuerdan de las cosas buenas que hicimos? O sea, por ejemplo, las ciclopistas, el alcoholímetro, ¿quién trajo las vacunas? ¿Y eres como del final, le descuentas la lana a tus colaboradores? ¿O son aportaciones voluntarias? Son, vamos a hablar de aportaciones voluntarias. Los compañeros trabajadores son muy generosos, la verdad. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. A Tipical se viste, no sé si de gala o de luto, todavía no estoy seguro, y perdón a los invitados, no los quiero ofender, pero parece que insistieron tanto en que quieren venir a dar la cara y también contestar lo que hemos hablado de ellos. Tenemos a Titina y tenemos a Marcelo. No me muero de emoción en tenerlos, la verdad, pero como a Tipical es un canal abierto y libre. Titina, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que ya entraste en razón, Carlos. Marcelo. Bueno, por única ocasión voy a estar de acuerdo con lo que dice, ¿no? Bueno, digo, está bueno porque de alguna manera, pues podemos platicar, puede ser algo más plural. Pero yo nunca te he tratado tan mal como a Titina. Ah, no, 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 Carlos, además definitivamente yo creo que sin duda tú eres más guapo que Ricardo Rocha. Sí, mucho más. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pues bienvenidos a Tipical. Gracias, 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 muchas gracias. Estamos listos para cualquier pregunta. Titina, si fueras presidenta, que ojalá y no, pero sí me gustaría que fueras candidata. Ya soy. Ah, perdón. Corcholata. Y eres corcholata, sí. ¿Pondrías el aeropuerto de regreso, el de Texcoco? No, mira, porque tenemos otros planes, nosotros para el aeropuerto de Texcoco, va a ser un parque de diversiones, a mí me gusta mucho todo lo acuático, por eso estoy una apasionada de, por ejemplo, devolver el metro un lugar de parque de diversiones acuático, sobre todo en temporada de lluvias. Y, bueno, es una propuesta turística, entonces no podemos hacer eso. Y, pero nos vamos a quedar con un aeropuerto de 14 puertas. Sí, pero parece ser que, bueno, ¿cómo? O sea, el área del Chaifa, nada más tiene 14 puertas, y el plano original del nuevo aeropuerto, si lo sabes, supongo, y no me digas que es corrupción, tenía 94 puertas. Bueno, yo creo que esta pregunta constituye una violencia de género a mi persona, y pues no, la vamos a declinar. Ok, qué mal rollo, pero ok. Sí, exacto, es como el rollo, como el parque acuático, exacto, va por ahí, va por ahí. No me refiero a eso. Bueno, ahí está Marcelo. Bebe, dime, mi querido Carlos. Sí, tú eres corcholata, ¿no? Ya, una corcholata, una corcholata de las buenas, ¿eh? No crees que es como las chaparritas acá de piña, no, 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 de las buenas. ¿Vas a ser el candidato? Pues mira, yo creo que estamos ahorita justamente con el rollo de qué pasó, cuáles van a ser las reglas, ¿no? Digamos, porque, pues como que no está claro, como que yo creo que tenemos que, ¿por qué no? Porque de alguna manera, yo digo que tenemos que arreglar cuáles van a ser las reglas dentro del partido, ¿no? O sea, estamos trabajando en eso y, pues ojalá que sí, mi querido Carlos, estamos en eso, estamos trabajando. Ah, tú estás en el ojalá. Pues mira, ya yo me siento preparado, yo creo que soy el indicado, pero, pues sin lugar a dudas, pues está toda la estructura, ¿no? Entonces ya de alguna manera ya lo platicamos ahí, habrás visto la carta que le mandé a Delgado, ¿no? Entonces, estamos viendo porque no tengo respuesta y no es que esté yo desesperado, de ninguna manera. No te entendí nada. A lo que me refiero, mira, te lo vuelvo a explicar, ¿no? Digamos que es como, te voy a decir, todo depende de la encuesta, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, si te hablan para la encuesta, Marcelo es la respuesta. ¿Hashtag es Claudia? Yo soy la consentida, Marcelo, y tú lo sabes. Pero a ver, a ver, ¿de la consentida de quién, no? Ay, pues del profesor, de obrador, de mi papá, de mi dios, digo, del presidente. ¿Qué piensas, mi querido Carlos? Pues si es consentida. Si es consentida. La historia está escrita. No, no, bueno, tampoco hagas eso. O sea, si es un poquito... ¡Estoy feliz! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y eso naranja qué es, perdón? No, nada. ¿No? ¿Es hashtag algo? Claudia, Claudia, Claudia. Bueno, ya síguele, Carlos, porque luego por eso siempre me estás atacando. Hasta Titina me pusiste, oye. A ver, te voy a explicar por qué te puse Titina. Porque repites nada más lo que dice el presidente, no hablas de tu corazón y no me quiero pelear porque estás aquí en la casa típica, pero tu verborrea es una repetición de lo que dice Andrés. Yo no sé si es tu papá o algo, pero no hablas por ti, manita, no hablas, hablas y repites y repites lo que ya oímos 40 veces en la mañanera y repites y no te conocemos realmente, no sabemos quién eres. Bueno, lo que pasa es que, la verdad, debemos ya de creer como en un dogma político. No hay que cuestionar tantas cosas, o sea, hay que entrar, ¿no? ¿Por qué eres tan resentida? ¿Qué te ha hecho el mundo a ti? ¿Qué te ha hecho el PRI y el PAN para que seas tan resentida? No, a mí no me ha hecho nada, la verdad, nadie. Porque yo ya nací perfecta desde Morena. Yo nunca he pasado, Carlos, por ningún otro partido que no sea la izquierda del bienestar, que es la que representa nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Neta? A ver, ¿eres de izquierda? Sí. ¿Tú eres de izquierda? Bueno, normalmente yo cuando llego a un lugar, siempre digo, a mí deme un lugar, pero que esté en la izquierda, ¿no? Porque siempre, la derecha siempre es, pero siempre el centro ayuda a siempre tener una mejor visibilidad. Pero, o sea, si vas al teatro, dices, deme del lado izquierdo. Debe del centro tirándole a la izquierda, pero en el centro para saber cómo nos vamos a mover, ¿no? Digamos, porque siempre la obra se ve como más pareja desde el centro. Aunque definitivamente creo que estamos en un momento en el que definitivamente estar, hay que ser o de la izquierda o de la derecha. Todavía no podemos jugar tanto con el centro. Entonces, me gusta, o cuando voy al fútbol, a mí me gusta la posición del centro delantero, ¿no? Aunque de repente, pues la juegas un poco de izquierda, de repente la juegas un poco de derecha, ¿no? Pero el centro, el centro para mí me, a mí me acomoda el centro. ¿Qué pedo con esto? No, 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 no entiendo nada. Yo creo que ese es el problema, ¿no? El problema es que no entendemos. A ver, yo he visto, Marcelo, que has dicho en la prensa, en declaraciones, está abierto. Has dicho que Andrés es tu hermano. Que la historia política tuya con Andrés está pegada como con la loca y que, por lo tanto, tú vas a ser el candidato. Porque le has demostrado históricamente que estás ahí con él. Y tú dices... Hasta dijo que eran matrimonio. Eso dijo. ¿En serio? Eso dijiste, Marcelo. ¿Eh? No. Dijiste que eran como un matrimonio, sí, es cierto. Ya ves que luego dices cosas, ¿no? Adelante, adelante, te están preguntando a ti, ¿eh? Y tú dices que eres como su hijita, que has estado desde estudiante pegada con él. Su pupila. Su pupila. Este, si yo fuera Andrés, qué problema, ¿no? Si usted fuera Andrés... Bueno, no soy Andrés, no te burles de mí, sí. No, no sería Andrés, jamás. Bueno, fuera. Bueno, fuera, la verdad. Ahora, si nos siguen molestando con las preguntas, le voy a decir que lo exhiban en la mañanera, ¿eh? Ah, pues si me exhiben. Pues también. Cada dos semanas. Me da coraje que no diga que se suscriban a Típical. O sea, si ya enseña videos de Típical y todo, ¿qué trabajo le costaría decir? Suscríbanse, los que viven en Estados Unidos, suscríbanse y nunca nos apoyen eso. Eso me molesta. Pero es que también usted, don Carlos, luego usted dice mentiras. Fíjese, dijo que el presidente había tenido un problema cerebrovascular. Y eso es una mentira, porque para tener un problema cerebrovascular, pues hay que tener cerebro y báscula. Y el presidente no tiene báscula, que está bien pesado. Pero yo no dije eso. Yo dije... Ustedes no informaron de nada. Entonces, todo México supuso. Me llegó de alguien que en teoría, que no es en teoría, que es real, está cerca, a Palacio Nacional. Me llegó esa información. Y yo dije en español, me llegó esto y lo voy a leer. Yo no dije, porque a Típical no tiene dinero para hacer investigaciones y reporteros. Hacemos opinión, no investigación. Y lo leí tal cual. Y Andrés editó lo que quiso y dijo lo que quiso, como siempre dice lo que quiere. Pues sí, porque es el presidente. Pues sí. ¿Tú vas a ser como él? No. Vamos a ser mejores, porque vamos a profundizar. Es tiempo de mujeres, Carlos. Es lo que quiero que quede muy claro. Vamos a tener todos los días conciertos. Vamos a desaparecer todas las secretarías. Ok. Y ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener una figura presidencial que puede resolver todo. ¿Para qué gastamos en tantos funcionarios? ¿Y vas a ser mañaneras? Sí, mañaneras, tardeadas, nocturnas. Todo vamos a tener. Con muchos actores. Lunadas. Lunadas, de todo. Vamos a traer muchas artistas. La compañera Rosalía la estamos postulando para secretaria de Economía. Ella sí se va a quedar. ¿Es mexicana, Rosalía? No, pero vamos a cambiar la ley. Como con el compañero Taibo. Y ya. ¿Qué opinas, Marcelo? Pues mira. No, no estás a punto de ir a vomitar. No te da nausea lo que oyes. Pues mira, yo por eso de repente como que mira. Como que digo, ¿qué está pasando? Pero no te querés dormir. De repente. No, es que no es que uno se duerma. Lo que pasa es que uno como que dice, a ver, déjame echar al cerebro a ver qué está pasando. ¿No? Está complicado, Carlos. Adán Augusto, ¿qué opinan? ¿Es corcholata neta? Pues mira, yo creo que se necesitan. Son cosas necesarias, digamos, para, ya sabes, Monreal, un poquito de Adán Augusto, ¿no? El problema es que, de alguna manera, no se... vaya, tú lo entiendes. No es una cosa que se clarifique mucho, porque además, pues digamos, son por zonas, ¿no? Tabasco, este... Pero si yo pudiera, ¿verdad, Carlitos? Pues tú me entiendes. A ver, una pregunta. ¿Cómo va la venta de tu libro? Y eres igual de rico que López Obrador. O sea, ¿ya puedes vivir por las regalías de tu libro? Pues mira, la verdad es que en el libro me ha permitido mostrar, pues estos 40 años de experiencia, Carlos, ya son 40 años de experiencia. Fíjate, todo lo... la ciclopista. Es que, ¿sabes qué yo digo? Pues a mí me recuerdan por lo de la línea 12, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo digo lo de la línea 12, o sea, ¿por qué no se acuerdan de las cosas buenas que hicimos? O sea, por ejemplo, las ciclopistas, el alcoholímetro, ¿quién trajo las vacunas, las pipas, no? Ir a... ir a las... ¿no te acuerdas de las pipas, no? Cuando estaba todo el tema de la gasolina, ¿no? O sea, ¿quién trajo todos los temas? Y luego, imagínate, ¿a quién le tocó ir a España a que nos ofreciera una disculpa por los 500 años, no? De la conquista. Digo, ahí sí preferiría que me recordaran por lo de la línea 12, la verdad, ¿no? Pero, bueno, a mí la verdad es que no me preocupa porque cuando me dicen, oye, este, ¿qué pasa con lo de la línea 12? Les digo, porque ustedes no saben lo que pasó con la línea 13. No, ¿cuál es la línea 13? Pues esa de que entre más me acuerdo ya sabes que... Ah, ok. Entonces, este... Ok, a ver... Soy grosero. ¿Qué? ¿Por qué grosero, no? Pues es populachón. Es populachón, es... Él le llega a más gente así, ¿eh, Titina? Sí le llega a más gente. Pues sí, porque con él está toda la oposición y todo, o sea, pues no se vale. Si quieres quedarte morena, vas a tener que hacer más... Son 40 años de experiencia. Nunca te vi en los plantones. Vamos a la experiencia, vamos a la experiencia, ¿no? O sea, díganos, piso parejo, piso parejo. Ok, vamos a... Los invito a algo. Sí, sí, sí. No estaba planeado. No estaba planeado. Pero es un gusto tenerlos aquí en la casa de ustedes. Este... Quiero un debate. ¿Estarías dispuesto a un debate, Titina? Sí. ¿Sí? Sí. Tú, Marteo. Claro, claro, claro. De eso pido mi limosna, tú lo sabes. Sí. De eso pido mi limosna. Este... Yo quisiera que hablemos de qué van a hacer con la refinería de Dos Bocas. Las damas primero. Es mi botonero. Además, tú sabes de... Bueno, yo creo que la refinería de Tula, de Dos Bocas, perdón. ¿De Tula? De Tula tienes a... Tú las traes. No, bueno, esa refinería yo creo que es el logro más tecnológico, más avanzado del presidente Andrés Manuel. Y tenemos definitivamente que llevar ese logro a su máxima culminación. ¿Tú qué opinas? Ah, bueno, pues imagínate. Si fuera de una boca, pues es de Dos Bocas. Imagínate, ¿no? Va a estar como... Pues digamos, es interesante el rollo. Creo que sí tenemos como que concluir, concluir y terminar las cosas. Porque hay cosas que de pronto, pues la continuidad. Entonces, yo considero que además, si son dos bocas, pues bueno, pues vamos a darles de... Que van a comer, ¿no? Hasta que pasen las cosas. Perdón, compañero. El aeropuerto. El aeropuerto. Sí. El aeropuerto. Habría que considerar, ¿verdad? Muchas cosas, digamos, esto de las puertas que decías justamente, ¿no? O sea, hay que abrir puertas. Hay que abrir puertas, ¿no? Yo creo que habrá que adecuar todo lo que está pasando, evidentemente, para no volver a, digamos, acabar con lo que se comienza, el problema es de continuidad. Entonces, digamos, lo más importante yo creo que es darles el avión, ¿no? Para poder llegar ahí y estar ahí, desde luego vamos a tener, pues sí, algunas cosas, ya sabes, como la industria de las tlayudas, ¿no? La industria de... Y tienen un museo, me dijeron. Es un museo muy interesante. De mamut. De mamut. Sí, sí, sí. Sí, teníamos uno pensado de dinosaurios, pero los iban a ofender a algunos. Ok. El prillano. El prillano. El prillano. No. ¿Por qué? No, por los dinosaurios, digo, que decía aquí el compañero. Sí, sí, sí. Sí, se están extinguiendo los dinosaurios. Se están extinguiendo, definitivamente. Este, el aeropuerto. Sí, bueno, ya como ya dije, ¿verdad?, anteriormente, tenemos este plan de inundar. Tú estuviste, perdón, tú estuviste en la inauguración del aeropuerto Chaifa, ¿verdad? No, por supuesto. Sí, ibas en el tren fake, ese que nunca avanzó y la cámara se movía así. Y estuviste muy feliz, ¿no? Yo siento que es envidia, la verdad, lo que nos tiene la oposición por nuestros simuladores que tenemos. La verdad, tenemos la tecnología de punta. Y, en serio, yo creo que es mucha envidia lo que nos tienen. A mí me encanta ese aeropuerto, sobre todo cuando hay vuelos. Es increíble, la verdad. Y, bueno, pues, es genial. Es un modelo que no es capitalista porque todas las tiendas están cerradas. Sí lo quiero aclarar. Ok. ¿Y para qué están? Para que no se… Para que digan que no… El capitalismo no triunfó, es el triunfo de la izquierda de Morena. A ver, generalmente, hablemos de la izquierda un momento. Yo en la escuela entendí de que un gobierno que tiene el control del ejército y le da todo al ejército es de derecha y son fascistas. En este caso, Andrés le ha dado casi las pompas al ejército, es lo único que falta darle. Y a ti que eres de una izquierda tan radical, no te he visto renunciar y volverte enemiga de López Obrador porque es fascista. Mira, Carlos, yo he estado viendo los programas de ustedes, aquí están, pide y pide mi renuncia. Todo el tiempo que si yo renuncie, que… Yo sí voy a renunciar, pero voy a renunciar a las renuncias. Entonces, luego lo vamos a manejar desde ese punto de vista. La dimisión, yo… dimisión, emisión, yo ya lo dije. Entonces, yo no sé por qué están insistiendo tanto con eso. Es una izquierda del bienestar. Si llegara a haber un fascismo, sería un fascismo del bienestar también. Fascismo del bienestar. Entonces, son de derecha del bienestar. Son fascistas del bienestar con la izquierda del bienestar. Es que no has entendido lo que es la transformación. No. Entonces, es una transformación del fascismo a la izquierda del bienestar. Está claro. Es que ustedes no quieren entender. ¿Del fascismo? Se transforma en la izquierda del bienestar a través del uso de las armas con las que contamos, para esa transformación. Es un ejército, digamos, al servicio de la izquierda del bienestar de la transformación. ¿Y qué opina? No, ya se desgurmió. Pues sí. Marcelo, buenos días. Pero, buenos días. Sí. Estoy a su orden, mi querido Carlitos. Tú dime lo que podemos hablar de cualquier tema. Tú dime. ¿Morena es de izquierda? Porque yo sé que tú eres, en esencia, socialista. No eres de izquierda, ni radical, ni nada. Eres socialdemócrata. Claro, pero... O ya eres izquierda. Es un problema porque, mira, Morena, digamos, realmente es un movimiento. O sea, es un movimiento que, desde luego, se hizo. Y, bueno, pues ahora está ahí al frente de todo. Pero, realmente, pues tú sabes que la izquierda, la derecha, se ha vuelto un poco complicado el asunto. A nivel, inclusive, internacional, ¿no? Ahora que me ha tocado que voy allá a ver a lo de la reina, ¿no? Que me tocó allá y ver cómo se están moviendo las cosas, ya sabes, ¿no? Un poquito en Venezuela, cómo están las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un movimiento. Si me lo preguntas, es más un movimiento que va realmente a beneficiar a las clases más necesitadas. Necesitadas, ¿no? Como un movimiento. Marcelo es fifí. Sí. Es fifí. O sea... Te fuiste a Francia, Marcelo. Bueno, sí. ¿Años? Pues sí, pero tú no fuiste porque a ti no te alcanzó, ¿no? La verdad. Pero ya me va a alcanzar porque también mi mamita está en la... A ver, a ver. Mi mamita tiene muchos añados. Mira, no te alcanzó para Francia, pero todos los fines de semana andaba haciendo campaña por todos lados. No te fuiste el otro día. Ah. Estabas allá de paseo y no te fuiste hasta Estados Unidos el otro día. Pues sí, porque... Ah, te tengo bien vigilada. No te hagas. Es el multiverso político. Es el multiverso. Yo puedo estar aquí sirviendo como regenta capital y también puedo estar allá haciendo campaña. Pues sí, pero cuando suceden las cosas, ¿qué está pasando? Hasta en la obra de teatro puedo estar. O sea, sí, sí, sí. Está muy bien, pero ¿cuál obra de teatro? ¿De qué estás hablando? Sí. Yo puedo estar en... Podemos abrir multiversos ya, Marcelo. Tienes que vivir en la modernidad. Pero a ver, ¿cómo vives el multiverso? A ver, explícame, explícame. Pues por eso, pues así. A ver, Claudia, explícame, por favor. Bueno, pues aquí, a ver, entiéndelo también, date cuenta también, ábrete. Ábrete, ábrete. No, ¿cómo ábrete? A ver, por favor, Carlos, pon un poquito de orden. ¿Cómo ábrete? ¿Tú crees que así podemos llegar a algo? Pues no se puede llegar a nada. Sí, sí, eso es todo. ¿Y por qué lo tiene López Obrador desde hace un chorro? A ver, qué obo, qué obo, qué obo. No, porque como ya te dije, nosotros somos un gobierno de la diversidad. Somos un gobierno incluyente. Ajá. Somos un gobierno que definitivamente, siempre y cuando ustedes se apeguen a los lineamientos que marcan, señor presidente, van a estar bienvenidos. Tú incluso podrías sustituir a Genaro Villamil si te lo propusieras, Carlos. ¿Estás loca? Pero insistes en hacer periodismo independiente y cosas así. Así no se puede. Ok, algo que es súper importante. Yo sí quisiera tocar este tema a nombre de todos, todos los que hacemos libertad de expresión. Hablemos de la libertad de expresión. ¿Van a respetar a todos los opositores en medios impresos y electrónicos? A ver, Marcelo. No, 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 te pregunto a ti primera. ¿Qué obo? ¿Qué obo? ¿Eh? Dale, dale, dale. Eh, bueno, nosotros siempre los hemos respetado. ¿Perdón? Somos un gobierno que acepta con mucha madurez cualquier crítica. Somos un gobierno respetuoso y siempre y cuando usted, lo insisto, se apeguen a los lineamientos y opinen como deben de opinar, va a haber libertad de expresión. Ah, Marcelo. ¿Qué te digo? Pues claro, el respeto siempre sirve y desde luego hay que ser incluyentes y que se exprese todo. Y además, yo lo he ejercido desde hace 40 años, desde hace 40 años. O sea, no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Tenemos mucha experiencia, mi querido Carlos. Así es de que, por supuesto que va a estar el respeto, que va a haber la apertura, que va a haber la libertad de expresión. Y me encanta tu programa. Nada más me parece que, que, que un país, pues sin oposición, pues no, no, no puede caminar. O sea, tiene que, que tienen que existir las dos fuerzas. Es la única manera de caminar. Yo nada más quiero hacer desde aquí un homenaje a la compañera Sanjuana Martínez, que ha hecho mucho por este, por la libertad de expresión y por los derechos de los trabajadores periodistas. Nada más. Nada más. Es todo lo que quiero. Quebró a Notimex y no dio, y no dio una sola nota en cuatro años. ¿Por qué le quieres hacer un homenaje? Porque precisamente ella ejerció su libertad. Hizo lo que, lo que quiso. Ok. Siguiente pregunta. 10% de honestidad, 90% de lealtad. Qué bonito, qué bonito principio. De verdad, Carlos. Eso, eso es lo que vamos a, ¿en oro o vamos a poner en el Congreso? Vas a seguir entonces 10% de profesionalismo y 90% de honestidad. Me estás haciendo pensar. Tiene que ser 5% de capacidad y 95% de lealtad. ¿Por qué? Me acabas de hacer una transformación. Eres un ente de transformación, Carlos. ¿Yo qué tengo que ver? No, me hiciste reflexionar, sí. Pero, ¿por qué subiste 5% a lo que tu jefe y padre putativo puso como 90? Porque en las próximas elecciones se va a necesitar más lealtad y menos capacidad. Y si vas a poner, ¿eres vengativa? No. Claro que no. Claro que no. Pero si te pones así, allá afuera hay elementos ya de la Guardia Nacional esperándote para meterte el pie cuando salgas. Y ponerte una cáscara de plata. Pero te perdón. ¿Y por qué llegó? ¿Eh? ¿Por qué llegó la Guardia Nacional? Porque me cuidan. Marcelo. Dime, Carlos. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay otros órdenes? Dime, Carlos. Relaciones internacionales. ¿Cuál va a ser la relación? Quisiéramos conocer Cuba. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué opinas de Cuba? Bueno, es un momento también importante. Respuesta es corta. Y te voy a decir también, nos preocupa y es real. Yo creo que todos los temas de Ucrania, lo que está pasando con el petróleo, lo que está pasando a nivel internacional, tenemos que tener una posición. Y mira, mira que me he rifado. Me he estado rifando. Tú lo sabes que me he estado rifando. Y me tengo que rifar en los parlamentos y me he estado rifando en cada uno de los países. Me parece que la diplomacia en México ha sido uno de nuestros estandartes más importantes. Una aquí en privado. ¿Qué tal las selfies en el entierro de la reina? ¿Bonito? Bueno, en el entierro no estuve, estuve en el funeral. ¿En el funeral? Sí, 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 porque gracias a Dios, no, imagínate, no. Hubiera sido una gran nota, pero sí, digamos, se dio la oportunidad. Ahora te voy a decir, ahora fíjate que, no sé, estoy un poquito sentidón acá entre nos. ¿Por? Pues porque no me llegó para la coronación, fíjate, ahora sí no nos invitaron. No sé si habría sido algo de que, no, pues es que luego se toman las selfies, pero pues no estuvimos ahí en la coronación ahora de Carlitos. Países, Claudia, tu relación como presidenta, en caso que llegues con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, este, ¿cómo va a ser? Pues somos una república amorosa, somos una república donde amor con amor se paga y pues estos grandes exponentes de la política, la verdad, son verdaderos ejemplos mundiales. Yo les voy a dar, personalmente, de besos. Bueno, sin que se ofenda mi marido. Ok, este, tu relación con tus socios y con el resto del mundo, ¿tú sí vas a viajar o no? Sí, pero vamos a... Si ya está viajando. No, perdón, 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 perdón. Adelante, adelante. Sí, pero no, 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 Carlos, no vamos a hacer unos viajes ostentosos como los que se hacían en el pasado, afortunadamente ya salió el avión, hablando de rifas, porque tú dices me rifo, me rifo, pero para rifas la del avión, y la verdad ya no, vamos a tratar de hacer los viajes o en burro o en algún tipo de transporte que no ofenda la sensibilidad del pueblo. Pero, ¿sirias a Madrid, a hablar con España, a saludar al Papa, todo eso no? Vamos a ir bien. ¿Con Washington? Sí, lo que sea, lo que el pueblo diga, vamos a hacer consultas cada viaje, la mano alzada, y lo que el pueblo diga, la verdad. ¿Eso es democracia, Marcelo, para ti? Pues la verdad es que no, la mano alzada me parece que no, no es propiamente, yo creo que tiene que haber reglas, ¿no? De hecho, por eso estamos pidiendo las reglas, ¿ya? A ver, ¿cuándo va a ser la renuncia? Porque la verdad es que ya estamos a muy corto plazo, entonces, ¿qué va a pasar al 24? ¿Por qué no renuncias? Marcelo sí está dispuesto a renunciar y tú dijiste que no renuncias ni de broma, ¿por qué? Porque, como dice la compañera Rocío Jurado, no renunciaré ni a mi puesto, mi trabajo, ni a mi nada. Ok. ¿Y tú sí por qué quieres renunciar? Pues porque ya, porque ya, ya estamos muy cerquita del 2024, apenas da tiempo de organizar. A ver, hablemos tradicionalmente, ¿no? Gobiernos de PRI-PAN, generalmente los destapes son noviembre, diciembre, máximo enero. Claro. Estamos apenas en mayo. Claro, pero el problema es... ¿Por qué quieren un destapes de...? Expres. ¿Por qué? Mira, bueno, adelante. Primero no, primero las damas. Primero las damas. No, primero las damas. ¿Por qué queremos un destapes? No, yo, yo la verdad, yo estoy bien como yo me encuentro, porque yo sé que voy a ganar, yo estoy tranquila y yo mientras puedo seguir cobrando, y también podemos seguir utilizando aportaciones voluntarias de los trabajadores para la campaña. Estamos haciendo un cochinito, Carlos. ¿Cochinote? Un cochinito, una vaquita, una vacota, pues. ¿Y eres como del final, le descuentas la lana a tus colaboradores o son aportaciones voluntarias? Son, vamos a hablar de aportaciones voluntarias. Los compañeros trabajadores son muy generosos, la verdad. No me digas. Sí. Y hasta los cantantes, ¿no? Digo, no, nomás lo pongo ahí en la mesa. La compañera Rosalía nos donó todo su concierto de millones, lo que saldría a millones de dólares aquí salió gratis, Marcelo. Ah, pues ya. Tienes envidia. Y ahora peso pluma, pues como es pluma, ¿no? No va a costar. A ver, ¿tú a quién vas a traer? Ah, pues, o sea, a ver, yo aquí estoy, yo aquí estoy. No, ¿a quién vas a traer para animar al pueblo? No, yo les canto, yo les canto, ¿eh? Yo les canto las que les gusten, ¿eh? A ver. La que sea. ¿Cómo te llevarías tú con el mundo? Bueno, tú sí viajas porque representas al presidente, pero ¿cuál sería la importancia para ti de las relaciones con el mundo siendo el país 14 o 15? Hombre, sobre todo el tema de las inversiones, mi querido Carlos, ¿no? Lo que está pasando en Nuevo León. Ya trajemos a Tesla. Ahora sí que Tesla bañaste, ¿no? Como dijo aquel, ¿no? Sí. Ahora sí que... ¿Trajimos o tú lo trajiste? Mira, bueno, en realidad se ha dado como una buena coyuntura, pero también el servicio, digamos, más allá de la Cancillería, ¿no? Desde luego que está involucrado en saber cómo van a operar, cómo van a operar todas esas empresas. Pero definitivamente la inversión extranjera es importantísima. Creo que hay que apoyarla en la industria automotriz, en otras industrias, ¿no? Para que esto crezca, para que se generen nuevas fuentes de empleo. En fin, creo que tenemos mucho que hacer allá afuera y desde luego, pues acá adentro, que ese es mi tema, que ese es mi tema, que ya por eso es un poco lo emergente. Ahora, creo que sí hay que aclarar que el punto, digamos, el punto más importante es que al final del día esto que queremos acelerar es más bien dentro del partido, o sea, dentro de Morena, ¿no? O sea, es decir, la encuesta, pues es una encuesta que se tiene que llevar adentro. Entonces, mientras no tengamos quién va a ser, quién represente al partido, pues eso es lo que es emergente, ¿no? Digamos, respondiendo a tu pregunta, a lo que pasaba con el PRI, con el PAN. Bueno, primero tiene que haber un representante, quién va a representar a Morena, y ya después, evidentemente, pues vendrán los debates con oposiciones, con todos los que surjan, desde luego, ¿no? Y que les vamos a dar entrada a todos para saber cuál es la mejor opción para nuestro país. La verdad es que, Marcelo, hasta estaba diciendo que no debería deprivar la ley de la selva, ayer lo dijiste, y sinceramente no se da cuenta que somos un gobierno ecológico, Carlos. Es que, ¿dónde? ¿Ambientalista? ¿La ley de la selva? Ah, la ley de la selva es ecología, claro. Lo que me llama la atención es por qué el Partido Verde no ha protestado por dos bocas, por ejemplo, que ensucie el ambiente. El Partido Verde, ¿por qué le dices, si te estoy preguntando a ti? No, pues, ¿por qué? Él ha de saber porque son sus amigos. No, pero tú eres naturista de corazón. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no te ofendes con el verde ecologista y por qué no le pegas cuatro gritos? ¿Por qué no renunciaste cuando hicieron dos bocas que va contra la energía limpia? ¿Cuál es tu posición? No, sí está limpio, porque limpiamos todos los días, se limpia con cloro, con ajaxamonía. Eso es mentira completamente, Carlos. De nosotros. Una mentira que no sé. De la oposición que nos envidia, la verdad. ¿Tú vas a odiar a los neoliberales? Claro que no. O sea, no es un tema de odio. Se trata de integrar, se trata de unir, se trata de crear, se trata de hacer un frente importante para nosotros. No, no te me caes. Ah, perdóname. Es que de repente, ¿sabes qué? Como que me... No, pero, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se lleva pesado. Se lleva pesado. Pero a mí sí me gustaría lo de la encuesta, ¿no? Más allá de la encuesta, primero adentro, y desde luego un debate. A mí me parece que el debate es lo que puede mostrar quién es quién, ¿no? Ok. Vamos a concluir este, tu mensaje a México. Hashtag es Claudia. ¿Ese es tu mensaje? Sí. Ok. ¿El tuyo? Que ya se apuren, hombre, ¿no? A ver, por favor, ya dentro del partido, porque ya saben, si te llaman para la encuesta, Marcelo es la respuesta. ¿Qué hubo? Muchas gracias, Pierangelo, Adriana Moles, mil, mil gracias. Son unos seres humanos maravillosos. Les agradezco tanto que hayan venido al programa, como vinieron. Y este, antes de acabar platicando, porque está muy divertido, este... Parichayote. Es la misma pregunta, la misma pregunta para los dos. ¿Cómo surgió el casting para Marcelo? Tú eres directora de arte, eres creativa, no estás muy metida en la actuación, eres payasa. Sí. Eres clown. Sí, sí, sí. Pero ya no habla de Claudia. No, ahí... Sí, sí, sí. No. Sí, bueno, la verdad es que coincidimos en una serie de televisión hace un año. Ajá. Y entonces yo tenía un peinado así al lado. Sí. ¿No? Y entonces en los pasillos de televisión me empezaban a decir, este, ah, la doctora, la doctora, la doctora, la doctora, y no sé qué. Entonces empezó a ser como un chisme de que yo me parecía. Pero de verdad yo puedo ser muy bonita, arreglada. Y entonces, este, pues ya. Y entonces, bueno, a partir de eso, pues ya Pier Angelo me invitó a este proyecto. Él sabe que a mí me gusta mucho el humor. Sí, soy comediante de mucho tiempo. Pero sí, me gusta más el clown y el cabaret. Lo mío ha sido realmente el cabaret. ¿De tanto? El cabaret político. No, no, el cabaret político de personajes fársicos y de cuestiones. Pero estaba yo más en un ambiente, o sea, el cabaret lo ha hecho más en un ambiente, pues, alternativo, con Tito Vasconcelos, en el vicio, en el lugar de Jesús a tiempo atrás. Sí. Y, pues, bueno. Pero no, fuimos marcando, sí, se fueron marcando muchas diferencias precisamente por la cuestión ideológica, etcétera. Y, bueno, incursioné en la tele gracias al señor Ortiz de Pinedo. Y, pues, ahí conocí a mi jefecito. Y él me invitó. Pier, platícanos. Carlos, feliz de estar contigo. Yo también. Tú no tienes una idea cuánto te admiro, cuánto te quiero. No, te lo aprecio y es tu casa. Son de esas cosas que no pude ni dormir así bien de decir, mañana lo voy a conocer, voy a estar en ese set, en donde te veo con Ricardo Rocha, en donde te veo con el Pelón. En el Foro 4. Increíble, increíble. Todo lo que hacen, me encantan. Y tengo una anécdota que te la voy a contar aquí al aire de cómo surge, además, el proyecto. Fíjate que tenemos otros datos. Yo lo venía escribiendo hace un par de años atrás. Inclusive antes de que viniera esta nueva temporada por VIX del privilegio de mandar, ¿no? Yo ya lo venía escribiendo y estaba haciendo como mis vininos. Y fue muy chistoso porque yo metí la cuestión del nombre, digamos, al INPI y todo el rollo para los derechos y tal. Y un día, te digo que te sigo, yo sigo a Típical. Gracias. Frecuentísimamente. Gracias. En este diario. Y entonces, de pronto veo que invitas a Ricardo Rocha. Sí. Y entonces, mi novia que se llama Rosana Villamar, había trabajado con Ricardo Rocha, había sido su productora en radio. Y entonces, dice, ah, qué maravilla verlos juntos y no sé qué. Y nos estábamos divirtiendo. Y de repente, dice, bueno, pues esto ya era una entrevista que le estabas haciendo a Ricardo. Y de repente, tú dices, yo creo que de aquí hacemos el programa. Y entonces, en el capítulo 1, empezaste a decir, a ver, vamos a decir nombres, ¿no? Y a ver el que el público vote, así se va a llamar el programa. El nombre del programa. El nombre del programa. Sí. Y entonces, empieza y de repente, dice, no, pues, parece que se va a llamar otros datos. Y yo acababa de meter el rollo de tenemos otros datos. Y dijimos, uy, ya el nombre ya se nos fue, nos lo ganó Carlitos. No, pero úsalo tú. Úsalo y regístralo. Sí. Estaba padrísimo porque sucedió. Coincidencia. Coincidió, ¿no? Y entonces, nosotros ahí votando por otros nombres. No, 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 que no se llame otros datos. Y finalmente se quedan otros datos que me encantan y que lo veo además todos los jueves, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Que hacen una cosa fantástica. Y, bueno, pues, la idea, yo tengo muchos años haciendo parodia política, ¿no? Desde el privilegio de mandar. Luego pasé por una sección que tenía en noticieros. Has sido exitosísimo tú con todas las parodias. Me encanta. Te digo algo, creo que he descubierto algo importante dentro de todo el asunto, que lo importante es señalar el asunto. Es decir, no decimos nada que el público no sepa. Lo único que hacemos es transformarlo en humor. Y el humor me parece que es la panacea en el sentido humano. O sea, si algo nos hace comunes y diferentes a otras especies animales es que nosotros nos reímos. Y entonces, el convertir esta situación, y para el mexicano, ¿qué te digo? Que de una tragedia lo hace una comedia en menos de cinco minutos. No, de los memes. Sí, sí, sí. Somos el macropaís más rápido del mundo mundial en que pasa algo y ya está el meme y a los diez minutos hay 40 mil memes diferentes. Es increíble. Una creatividad de la gente fantástica. Y de ahí, bueno, pues pasé después, hice Piernotas con Carlos Loretta. Estuve cuatro años con él cada viernes. Tenía mi sección de Piernotas en Primera Noticias. Humor político otra vez, ¿no? Luego regreso al privilegio de mandar. Hicimos una cosa que se llamó Los Cuatro Jinetes del Apocalife en Cabaret. Apocalife. Ese fue justamente para las elecciones cuando venía el asunto de Peña. Y así, digo, hemos pasado por Fox, por Calderón, por Peña. Y ahora, pues, es una versión más. O sea, es decir, no es propiamente, ay, vamos a, es que la gente aprenda, se divierta, la pase bien. Y por ahí se lleva una idea de lo que está pasando en nuestro país. Tratamos de hacer un piso parejo en el sentido de hacerlo lo más plural en el teatro. ¿Estrenas una obra de teatro este jueves? El viernes. Perdón, el sábado 13 abrimos al público. Ya están abiertas las taquillas. Tenemos otros datos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿En qué teatro? Estamos en el Teatro Virginia Fábregas todos los sábados y domingos, ¿no? Que además es un placer enorme que la familia Fábregas nos haya, este, son lo máximo. Son lo máximo de máximo. Y además tienen como una postura moral muy padre. Es decir, oigan cuidado con lo que se dice, no por la censura, sino por la parte del lenguaje, que sea un lenguaje respetuoso. Y de los derechos, ¿no? Sobre todo que todo sea pegado a derechos. Exacto. Y entonces, la verdad es que hemos hecho un trabajo creo que muy padre. Y ya probamos la obra. La gente se ríe mucho. ¿Cuántos actores en escena? Somos cinco. Cinco actores. ¿Uno o dos actos? Son dos actos. En el segundo acto completamente es el debate. Tenemos, mira, a partir de esto, de la 4T, ¿no? Hemos como tomado este universo para jugar. Entonces, por ejemplo, tenemos en el teatro la zona 4T, ¿no? En donde son boletos desde 300 pesos. Tenemos la experiencia fifí en Ticketmaster, ¿no? Que te da derechos a una serie de cosas, desde fotografías y demás. Ahorita, por ejemplo, está la preventa del bienestar dentro del teatro, ¿no? Bueno, sí, claro, claro. Evidentemente, te vamos a invitar el primero de... No, por favor, vaya. Se va a la raíz muchísimo. Prometo que vamos. El primero de junio tenemos la presentación a prensa y medios. Y en lugar de alfombra roja, pues va a ser pétate rojo, ¿no? Vamos a repartir tlayudas, mezcales. ¡Qué divertido! Sí, sí, sí. Realmente hicimos un universo dentro del teatro, en donde juega, por ejemplo, El Cocodrilo, que es uno de los conductores muy chidos de La Qué Buena, en donde una estación de radio para hacerlo popular. Entonces, todo se convierte. Está María Alicia Delgado, que está maravillosa. Divina, divina. Hace el personaje de La Patria, un poco guameada, ¿verdad? Vejada, robada, abusada. ¿Quién escribió? ¿Tú escribiste? Escribimos. Conjuntamente. Sí, bueno, la de original es de pie. ¿Cuánto tiempo les llegó? Unos mesecitos, ¿verdad? Como seis meses. Sí, no es fácil. La estructura está muy padre, porque cada función la vamos actualizando. Es decir, si ahorita salió lo de no sé qué, del cartel Andy, que si hoy pasó no sé qué, vamos actualizando la obra. Tenemos que meter a Carlos Agarraqui. O sea, definitivamente. Con mucho gusto. Sí, sí, tenemos que... Pero sí vamos a ir. Que balconearlo en la mañanera tenemos otros datos. Sí, feliz de la vida. No saben cómo les agradezco que hayan venido, Adri. Señor Bonito, gracias por su casa. De verdad, eres un bombón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Y talentosísima, talentosísima, talentosísima. Vamos a ir al estreno. Se estrena el... El 13. A partir del 13 de mayo. De mayo. O sea, prácticamente creo que ya estrenamos. Sí, bueno, hicimos un preestreno. Pero bueno, los esperamos ahí en el Teatro Virginia Fábregas, sábados y domingos, para que vayan, voten, se diviertan, se rían con estos personajes. Y repito, lo que nosotros hacemos es señalar lo que ya saben, desde el punto de vista del humor. Y la risa, pues, creo que es un país que tiene que reír. Con libertad. Van a tener mucho éxito. Ay, primero Dios. Amén. Y pues, la verdad es que nosotros, además de ser súper fans de Atípical, creemos que el público de Atípical asista y les queremos regalar pases dobles a las primeras personas que escriban aquí, Atípical, directamente. Sí, sí. Nos dan... Atípical nos pasa los nombres y los recibimos en la taquilla del Teatro Virginia Fábregas y ahí les damos sus boletos. Diez pases dobles y los que quieras, Carlos. Y van a tener mucho éxito. Y para el área fifí. Sí. La experiencia. La experiencia fifí. Bien, muchas gracias, Adri. Muchas gracias y mucho éxito. Y gracias por vernos. ¡Eh! Hola, amigos. La carta que escribí este jueves para Atípical TV se la dirigí a los países de primer mundo. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus cuates y sus conocidos. Mil gracias. Bien. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los países de primer mundo. Y entre paréntesis, hace cinco años éramos como ustedes. Y tengo un pequeño prólogo. Según un estudio realizado para el Universal por parte de mi admirado Tocayo Carlos Loret, ahora resulta que con todos sus gastos diarios, Andrés gana 405 mil pesos al mes de sueldo. No los 149 mil que nos pretende engañar. Bien. Bueno, 405 mil pesos al mes. Vamos a la carta. Estimados países desarrollados. Lo que les voy a platicar no es una historia de ciencia ficción. Tampoco es un guión de película. Es una historia real. Como todos ustedes saben, nací en México. Estudié en México. Vivo en México. Trabajo en México. Y adoro a mi país sobre todas las cosas. Y lo que le ha pasado a mi país es una historia de no creerse. Hace cinco años, entró al poder legítimamente ganado un cuate llamado Andrés. Andrés viene de un estado llamado Tabasco, ubicado en el sur del país. Y aunque viene de una familia normal de clase media, Andrés es un tipo resentido. La razón, ni idea. Y con ese resentimiento, Andrés creció y logró terminar su carrera en la UNAM 14 años después. Ya en la presidencia, el anterior presidente le dejó al país con el 2% de desempleo formal. Y Andrés, en solamente 5 años, lo subió al 7. El antiguo presidente llamado Enrique, le dejó en caja arriba de 500 mil millones de pesos para cualquier contingencia. En sus primeros seis meses de gobierno, Andrés se los chutó. También, cuando Enrique dejó la presidencia, México era un ejemplo ante el mundo por sus vacunas. Todos los niños en México eran vacunados. Inclusive, los niños con cáncer siempre fueron atendidos con sus medicinas. Entró Andrés, cambió las reglas y, desgraciadamente, en cinco años han muerto cerca de 7 mil niños por falta de medicamento y atención médica. También, cuando Enrique dejó la presidencia, dejó en construcción 35% de uno de los aeropuertos más importantes en el mundo, ubicado en Texcoco, que iba a ser el hub más importante de Norteamérica. ¿Y qué creen? También, Andrés lo paró y construyó una basura llamada Chaifa, que más que un aeropuerto, parece una estación de autobuses. En materia de muertes violentas, Andrés ya superó a Enrique. Con su política de abrazos y no balazos, en cuatro años hay más muertos que en los seis de Enrique. También hay una magistrada en la Suprema Corte de Justicia que se plagió dos tesis, no una, dos. Morena dice que son de izquierda cuando le ha dado todo el dinero al ejército. O sea, Morena no es de izquierda, sino más bien son de derecha y muy cercas al fascismo. En fin, amigos primermundistas, tenemos a un presidente que no viaja al extranjero. No habla ni un otro idioma. Cuando le conviene, apliquen sus relaciones exteriores la doctrina estrada. Y cuando no, se queda callado. Como son los ejemplos que jamás critica las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero sí se va con todo contra los países democráticos como Perú. Total, una vergüenza. Y para terminar, ¿qué crees? Según la Organización Internacional contra la Corrupción, de 139 países estudiados, Enrique dejó a México en el lugar 102. Y en el año 2022, o sea, tres años después, Andrés nos llevó al... Están sentados al lugar 135 de 139 países. Gana es el último lugar. En conclusión, México está hecho un verdadero desmadre. En segundo lugar, ni Andrés ni Morena saben gobernar. En tercer lugar, Morena destruye. Y en cuarto lugar, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano no destruyen. Así las cosas. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo Dios mediante. Buen día. Gracias.